de San Francisco de Macorís, vamos a ver el reporte que nos tiene Joanny Paulino. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura. Este Telenor tuvo su voto 2024 y llegan a ejercer su derecho al voto. Joan Fernández y Karilín Chávez lo hacen en conjunto en el día de hoy en este centro de votación ubicado en el Colegio de la Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. Joan Fernández, ¿qué decir en este momento el panorama actual de las votaciones? Mira, yo he estado dándole seguimiento a distancia con nuestros dirigentes pero también hemos estado haciendo un recorrido en San Francisco, estuvimos en Aguayo, estuvimos en Cenovil, las votaciones en un ejemplo de decencia, de civismo, la gente está yendo a votar, no se registra ningún tipo de incidente que pueda empañar la democracia que hemos construido con tanto empeño y ahorita a las seis, todos juntos como buenos hermanos a celebrar el triunfo del presidente Abinader y vamos a celebrar el triunfo de nuestro senador Franklin Romero y en mi caso de nuestro diputado Ariel Marte. ¿Qué decir Karilín Chávez acerca del panorama de las elecciones en su sentido general? Sí, hemos recorrido varios centros, todo marcha en orden, vemos la votación un poco lenta por lo que le pedimos a la población que salgan a votar, no importa el partido, pero salgan a ejercer el voto y también decimos que todo sigue en paz porque somos buenos dominicanos, buenos franco-macorizanos y mañana lunes todos volveremos a la normalidad. Obviamente que venimos a validar al presidente Luis Abinader y a nuestro senador Franklin Romero. Bueno, también estamos, gracias a Karilín Chávez, también vemos a una persona histórica de San Francisco de Macorí, Gilles Fernández, que también va a ejercer su derecho al voto en el día de hoy en este recinto del Colegio de la Alta Grasa. Buen día, bebé, pero déjame saludarte, bendiciones para ti y para tu niña. Bueno, un día de fiesta nacional donde esperamos que culmine todo tranquilo, ganadores y no ganadores se den la mano en las horas de la noche, y qué más, ir a votar tranquilo, que usted vote por el que le diste su conciencia, por el que usted entienda que le conviene más a los intereses nacionales, que le conviene más a la patria, usted vaya y ejerce su voto tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias a Gilles Fernández. Ustedes ven que aquí a esta hora ha aumentado la cantidad de votantes, se espera que en la tarde también acudan más votantes. En sentido general, el recorrido que hemos realizado y lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, es la poca asistencia de los votantes a los centros de votación. De manera que nosotros nos mantenemos llevando todas las incidencias a través de Telenor Canal 10, pero también a través de todas nuestras plataformas. Mientras regreso con ustedes. Dani, Paulino, por la información desde que estaba en el recinto electoral, ahí está la mesa 26, 26A, doy tanto, no recuerdo la otra, pero es en el colegio de la Altagracia, y vimos allí.